Si tienes un documento Word o una imagen escaneada y lo quieres convertir a PDF lo puedes hacer usando esta opción de crear PDF Si tienes un documento PDF y lo quieres en formato Word, Excel o PowerPoint puedes utilizar la opción de convertir PDF y para no estar PDF por PDF y lo que buscas es convertir varios con unos cuantos clics pues aquí está proceso por lotes y si quieres combinar una imagen, un documento Word y un PDF en un solo archivo PDF puedes usar esta opción de combinar PDF rápidamente te puedo mostrar que con editar PDF que es aquí puedo seleccionar este documento y puedo editar rápidamente lo que sería el texto puedo cambiarle lo que sería el color, el tamaño, la fuente tengo la posibilidad de añadir un texto e incluso añadir una imagen estas y otras funciones más te ofrece PDF Element para mayor información te estaré dejando un link o enlace en la descripción de este video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial y en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos crear un programa portable para ello vamos a necesitar una pequeña aplicación que no hace falta instalar en nuestra computadora o en nuestra laptop esta aplicación se llama Camello y lo puedes descargar desde esta página web el enlace lo tienes en la descripción de este video aquí basará con darle clic a este botón verde que dice Download Now o Descargar Ahora esperamos unos segundos y como puedes observar comenzará a descargarse lo que sería la aplicación la aplicación pesa 15 megas aproximadamente así que en mi caso le voy a dar a cancelar debido a que ya lo hice con anticipación cuando lo hayas descargado vas al lugar donde lo hayas guardado o donde se guarde tus descargas en este caso yo lo he guardado aquí en mi escritorio y te va a dejar este archivo ¿no? Camello entonces este sería el paso 1 descargar esta aplicación que como repito no hace falta instalarlo el paso número 2 es tener los instaladores o el instalador del programa el cual queremos convertir a portable en este caso voy a hacer la prueba con estos dos programas VLC un reproductor de video y Audacity un programa de edición de audio estos dos archivos son los instaladores respectivos VLC no lo tengo instalado en mi computadora pero Audacity sí entonces el paso 2.1 por decirlo de alguna manera es asegurarnos o desinstalar el programa que queremos convertir a portable en mi caso yo quiero convertir Audacity en una versión portable pero Audacity ya lo tengo instalado en mi computadora entonces lo voy a desinstalar una vez que lo hayamos desinstalado ya desinstalé Audacity lo que vamos a tener que hacer es abrir el programa o la aplicación Camello doble clic y nos va a abrir esta interfaz muy sencilla ahora lo que vamos a hacer es dar clic en la segunda opción que dice capturar una instalación damos clic y luego clic en ok y como puedes observar aquí te va a salir esta ventana donde no vamos a hacer nada aquí acá solamente quedaría instalar Audacity o el programa que quieres convertir portable voy a ejecutar el instalador de Audacity le doy que sí y lo vas a instalar normalmente dependiendo del programa cual sea lo instalas normal muy bien entonces lo que aquí estamos consiguiendo es que el programa como bien decía ahí la indicación capture o grave o recoja los archivos necesarios y convertirlos o los adapte a una versión portable muy bien aquí ya terminó la instalación le doy siguiente voy a desmarcar esto no lo quiero ejecutar y le doy finalizar y como puedes observar aquí abajo a la derecha me sale este mensaje simplemente vamos a dar clic en install done esperamos aquí un poco más déjame decirte de que esta es la segunda vez que estoy convirtiendo en una versión o creando la versión portable de Audacity por lo que no me está tardando demasiado pero la primera vez que lo hice para testear o probar esta forma me demoró aproximadamente entre 5 y 10 minutos y eso que es un programa que podríamos catalogarlo como muy suave o muy ligero para nuestra computadora o nuestra laptop no lo podemos comparar con un programa como Sony Vegas o After Effects o Adobe Photoshop que son programas muchísimos más pesados y que muy probablemente demore muchísimo más tiempo esto también depende ya de las especificaciones o componentes de nuestra computadora pero como puedes observar cuando lo ejecutas o quieres crear el programa portable por segunda vez como lo estoy haciendo con Audacity suele tardar algo menos entonces aquí después de darle al botón de install done simplemente tenemos que esperar aquí a que termine este proceso así que yo voy a hacer un efecto cámara rápida o un corte ya veré y cuando esté terminando o en todo caso haya terminado regreso una vez que haya terminado de cargar aquí abajo a la derecha te va a salir automáticamente este cuadradito este mensaje donde dice que se ha creado satisfactoriamente y nos muestra la ruta o donde se encuentra entonces vamos a buscar la ruta vamos a dar clic en aceptar y vamos a dirigirnos a la ruta correspondiente muy bien ya estoy aquí esta es la carpeta camello apps vamos a abrir y aquí encontramos el archivo con el nombre del programa punto y el nombre de la aplicación que hemos usado para convertirlo a una versión portable muy bien entonces para hacer la prueba aunque antes de hacer la prueba voy a pasar este instalador aquí al escritorio perfecto voy a borrar el instalador original este es el instalador original lo voy a borrar este es el instalador bueno supuestamente instalador portable pero van a ver que no y voy a desinstalar Audacity una vez más para que ustedes puedan observar que funciona esta versión portable que hemos creado listo ya no tengo Audacity instalado si intento buscar bueno me sale la aplicación portable pero el programa como tal no está y ahora si vamos a ejecutar ojo que aquí tú puedes cambiar el nombre a tu gusto por si acaso por ejemplo le puedo borrar el punto que me dio y poner portable de eso no hay problema bien ahora si voy a darle doble clic vamos a esperar un poco y como puedes observar el programa se ha abierto automáticamente sin la necesidad de tenerlo instalado en mi computadora en este momento me encuentro aquí en disco local C programas por 86 y no tengo el programa Audacity por aquí por si acaso y aquí tampoco no lo tengo instalado ya que lo desinstalé entonces hemos ejecutado la versión portable de Audacity probando 123 probando ahí está Audacity funciona correctamente y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento un ejemplo más con el instalador de VLC en este caso VLC no lo tengo instalado en mi ordenador solo es este de aquí que es el instalador este que está en el escritorio entonces vamos a hacer lo mismo vamos a abrir el programa camello le damos en capturar una instalación le damos en ok abrimos o ejecutamos el instalador del programa el cual queremos convertir a versión portable y lo instalamos normalmente perfecto muy bien aquí esperamos recuerda te hago recordar una vez más de que el programa que tú quieres convertir a la versión portable primero debe estar bueno no debe estar instalado en tu computadora o en tu laptop ya que parte del procedimiento es instalarlo así que hay que tener en cuenta ese detalle entonces vamos a recapitular mientras aquí termina primero paso uno mira a ver antes de antes de de recapitular como puedes ver aquí abajo me indica de que ya ha sido digamos como que ha terminado install done y esperamos a que termine este último proceso aquí el instalador bueno ya lo podemos terminar y listo mientras aquí termina entonces vamos a decir a recapitular todo el procedimiento paso uno descargar la aplicación camello que no hace falta instalarlo paso dos desinstalar el programa que queremos convertir en su versión portable y si nunca lo has instalado pues obviamente no hace falta paso número tres tener el instalador del programa que queremos convertir en la versión portable paso cuatro abrir camello no cierto paso cinco seleccionar la opción de capturar una instalación darle al botón ok y paso seis si es que no me equivoco ya me confundí paso seis ejecutar el instalador del programa al cual queremos tener la versión portable e instalarlo normalmente y seguir los pasos que hemos visto hasta ahora con estos ejemplos de darle acá abajo al botón de install now o esperar aquí como podemos ver así que acá nos queda simplemente esperar un poco más y como digo ya todo dependerá de la aplicación que estamos convirtiendo a una versión portable que tan pesado puede ser y nuestra computadora que tan poderosa puede ser así que acá vamos a hacer otro pequeño corte muy bien como podemos observar aquí ya terminó tenemos la misma ubicación y vamos a dirigirnos allí muy bien aquí ya nos encontramos y aquí tenemos el archivo en este caso voy a esperar aquí a que cargue el icono tiene que aparecer ahí está el icono del programa y lo voy a pasar de igual manera a mi escritorio pero antes voy a eliminar el instalador que es este de aquí y voy a desinstalar el programa ya que lo tengo instalado vlc vamos a desinstalarlo listo ahora sí voy a pasar la versión portable a mi escritorio el nombre ya lo pueden cambiar a su gusto y vamos a ejecutarlo doble clic esperamos un momento para ver que sucede y en este caso como puedes ver a diferencia de audacity que nos abre directamente la aplicación o nos abre directamente el programa aquí nos aparece que queremos hacer o que módulo queremos escoger nos dice acá el programa camello entonces aquí simplemente vamos a tener que escoger por lo general quizás sea el primero en este caso es vlc media player que sería el archivo .exe para ejecutarlo ya que el segundo no tiene pinta de ser el ejecutable del programa el tercero tampoco el cuarto menos dice para visitar como que el sitio web estos son como unos bloc de notas otros bloc de notas y este también puede ser la aplicación entonces los que tienen el nombre del programa de la versión portable son los que muy probablemente sea el ejecutable entonces por ejemplo voy a seleccionar el último le doy ok y como puedes observar el programa se abre funciona correctamente y vamos a abrir un video cualquiera medio abrir archivo en el escritorio este de aquí lo van a ver censurado y le voy a bajar el volumen porque es una canción que tiene copyright así que voy a abrirlo simplemente para que ustedes puedan observar que si se ejecuta y se ve el video también ahí está ahí está lo estoy adelantando obviamente este es un video de una imagen estática nada más es una canción listo como puedes ver funciona correctamente vamos a abrir un audio este de aquí si lo pueden escuchar porque es de youtube así que no pasa nada ahí está es un audio mp3 bien pues así es como funciona este programita camello sé que por ahí hay otras formas otros métodos de crear programas portables que subiré muy posiblemente en los próximos días como otra alternativa ¿no? otra forma aunque ya saben de que yo cuando pruebo algo primero obviamente lo hago a ver si me funciona y si me funciona pues yo lo comparto ¿no? entonces si encuentro otros métodos de crear programas portables quizás sin usar ninguna aplicación como hemos usado en esta ocasión que es camello pues lo estaré subiendo posteriormente así que bueno sin nada más que decir espero que este video tutorial te haya gustado pero sobre todo que te haya servido si fue así puedes darle like comentar por aquí abajo y suscribirte a este canal para muchísimo más contenido un saludo y nos vemos en otra ocasión adiós y nos vemos en otra ocasión